buenos días bienvenidos buenos días hola qué gusto estar nuevamente con ustedes espero que hayan amanecido con toda la actitud bienvenidos buenos días tal hola buen día buen día hola qué tal buenos días buenos días ahorita iniciamos en un momentito más recuerden que deben de esperarse para anotarse en el chat hola buenos días les estoy compartiendo en este momento mi pantalla de classroom si es lo que visualizan sí gracias ahorita empezamos damos unos segunditos para darle oportunidad a que se incorporen más compañeros buenos días hola buenos días bienvenidas y bienvenidos también ya está lista la rúbrica de calificación de justificación perdón en classroom para cualquier detalle ya saben como de costumbre bienvenidos a los que apenas están incorporando buen sábado maestra igualmente buen sábado ya les publiqué hace rato el contenido teórico del día de hoy que corresponde a la unidad número 3 pedagogía hermenéutica que está bien interesante la verdad ahorita lo vamos a abordar esa ya la pueden visualizar en su tablón de classroom las actividades tareas y participaciones están programadas todavía no no se les han proyectado a ustedes pero en un momento más se les publicarán ya saben que la actividad de aprendizaje significativo el día debe de entregarse verdad como de costumbre con los apuntes más importantes en la libreta o como muchos lo están haciendo a través de escrito en hoja de máquina o archivo electrónico que también es válido vámonos con la explicación de la tarea corresponde a otra investigación ojo por favor con las investigaciones sí hay que desglosar los cuatro pasos que les estoy pidiendo obviamente que en la hoja de la portada no hay que poner como encabezado portada sabemos de antemano que van directamente sea si decides insertar el logotipo y claro tus datos personales e institucionales que son muy importantes en donde sí debe de ir como encabezado es en el paso 2 3 y 4 ok hay algunos que me entregaron me han estado entregando investigaciones a medias porque porque falta sea la introducción o falta parte del desarrollo o de plano no agregan conclusión entonces con base a la entrega es como les he estado calificando ya he estado dándole flujo a las tareas actividades y participaciones que me han entregado y si no me equivoco creo que solamente tengo pendiente la tarea número 2 que apenas se venció el día de ayer pero en cuanto pueda le daré flujo ok la tarea número 3 corresponde ahora de la investigación del tema pedagogía de conductas motrices ya saben investiguen su definición características principales si encuentran ventajas desventajas rol del docente del estudiante todo aquello que les pueda ayudar a complementar y comprender de una forma más pues fácil el tema les va a servir ok y también imágenes imágenes ilustrativas por favor ya saben cómo se entregan a través de archivo u hoja de maqui tiene un valor de 10 puntos y espero su entrega para el próximo viernes 13 de noviembre ojo por favor porque la siguiente semana es de examen vamos a llevar las 3 sesiones como de costumbre para abordar los últimos temas y posterior al terminar las 3 sesiones vamos a presentar el examen también les dije en la primer clase que les voy a proporcionar una guía de examen para que se vuelva más fácil y práctico el estudio del mismo ok pero eso ya lo estaremos viendo la siguiente semana probablemente se los publique a inicio o mediación de semana para que tengan oportunidad de estudiar ¿sí? es muy importante la guía ¿alguna duda con respecto a la tarea número 3 o comentario? no maestra ¿no? maestra dijo pedagogía está claro todo claro maestra dije pedagogía sí con respecto a qué al tema pedagogía de conductas motrices o a qué se refieren por ahí escuché a alguien que dijo sí maestra la tarea maestra conductas pedagogía de conductas motrices gracias ok más de ratito se les va a publicar no pasa nada van a tener las instrucciones a su alcance vámonos con la participación individual es un poco fuera de lo común a lo que hemos estado entregando en estas últimas clases recuerden que lo habíamos estado haciendo a través de un comentario en este caso no fíjense bien tampoco no es algo tan complejo van a leer el pdf adjunto que se encuentra en la parte de abajo que se titula el constructivismo pedagógico van a leerlo por favor con mucha atención a comprenderlo y posterior extraer respuestas de las siguientes cinco interrogantes esto ¿dónde lo van a entregar? prácticamente viene siendo como una actividad pero no se va a dar obviamente tanto tiempo porque se va a tomar en cuenta como participación para su entrega lo pueden hacer en libreta yo sugeriría en libreta para que no batallen y si no igual les voy a aceptar en hoja de máquina o archivo electrónico ¿ok? pero como implica lectura no lo voy a dar para el mismo día de hoy si no es que les voy a dar más tiempo van a tener hasta el día miércoles para entregar la participación porque si hay que extraer las preguntas no son muchas páginas que trae el pdf pero si hay que leer porque algunas están por ahí escondidas capciosas entonces hay que interpretar bien para extraer una buena definición ¿ok? recuerden que la entrega a tiempo corresponde a tres puntos y a destiempo a un punto ¿sí? entonces esto funciona para que puedan compensar la rúbrica de participación si no ganaron un punto en clase virtual pues bien lo pueden hacer a través de plataforma ¿ok? ¿alguna duda con respecto a la participación o comentario? no maestra muy bien gracias pues bueno ahí quedó por parte de Classroom ya no tengo más que explicarles cualquier duda ya saben que como quiera les atiendo por privado voy a dejar de compartir esta pantalla para irnos a la presentación del día de hoy ¿ok? ahí está ¿visualizan la presentación de hoy? ¿sí? sí maestra ok gracias bien les voy a pedir por favor que enciendan su cámara si les es posible porque quiero verificar que por lo menos la mayoría porte su uniforme recuerden que el requisito principal era Judit identificada Susana también identificada Janet identificada muy bien a ver Belén no identifico tu logo ok ya lo vi Alejandra muy bien Maleni muy bien Fátima ok Fátima Reina muy bien Andrea no identifico tu logo Andrea un poquito más abajo a la cámara Beatriz muy bien identificada María bueno muy bien trae su playera blanca ok Reina Fátima ok déjenme pasar al siguiente porque somos muchos Silvia apagaste tu cámara Silvia te me perdiste Teresa Teresa una playera blanca Teresa acuérdese si no tiene su credencial o el uniforme una playera blanca puede ser tipo polo o de las una blusa casual verdad blanca ok Teresa Vilma Paola Valeria identificada Perla muy bien Yareli Blanca Sonia Zulma Rosa María no te veo Rosa María el logotipo ándele muy bien Marisela tu playera trae logo Marisela Marisela Cruz muy bien veo que algunos los traen personalizados en mi campus todos somos blanca de color blanca verdad ok maestra buenos días ya me vio a mi se me espérame porque no me permite ver ya ya Silvia ok ya te identifique gracias Surisaday también identificada mande Yeri ya ya listo ya quedó blanca muy bien gracias Reina también ya identificada Erika muy bien son bastantes lo que por primera vez veo el rostro de todos Jesús Priscila muy bien Yaritza Estrella María identificada Sonia un poquito más abajo Sonia traes tu logo muy bien gracias Dulce ok bueno cumple con la playera blanca Estrella Estrella apenas está despertando logotipo ok ya lo vi Daniel muy bien quien me falta Maleni creo que ya Alejandra Alejandra ya me mostraste tu logo Alejandra veo solo tu silla yo maestra Verónica Ávila ok ya ya quedó no falto también maestra prenda blanco yo también falto Paloma maestra yo también falto solo traigo la playera blanca no tiene logo muy bien si ya los estoy visualizando aquí ok recuerden que esto queda grabado y queda como evidencia para que después rectoría no nos diga nada muy bien yo maestra ok si ya quedó ya te identifiqué ok ya las estoy visualizando a la mayoría muy bien muchas gracias ya podemos apagar la cámara si así lo desean o permanecer activada yo no tengo ningún inconveniente porque así lo hagan ok bueno vamos a empezar porque nos espera mucho tema por ver y todos bien interesantes si alguno ya se dio cuenta del material que subí pues ya saben de qué les hablo verdad vienen por ahí conceptos nuevos que pueden complementar el aprendizaje que hasta ahorita han adquirido que se supone que ya debe de ser bastantito verdad porque ya van en séptimo vamos a iniciar unidad número 3 pedagogía hermenéutica probablemente el nombre les pueda sonar diferente o raro verdad pero esto fíjense bien esta parte de la pedagogía trata básicamente de aquellos procesos que están vinculados con la psicología y la forma en cómo trabaja la mente y esta es incluida tomada obviamente a consideración en el proceso de enseñanza aprendizaje ok vamos a mutar el micrófono por favor no se escucha me escuchan es que estaba alguien ahí con el micrófono desmutado se escuchaba mucha interferencia alcancé a escuchar que son los procesos vinculados con la psicología ok bueno una disculpa es que estaba por ahí alguien desmutado con el micrófono pero ya todos están en silencio hay que procurar permanecer así para no interrumpir si les decía que este nombre probablemente les pueda sonar fuera de lo común no sé si ya lo habían escuchado en cuanto a la pedagogía hermenéutica pero si como ya lo recalcó la compañera mencioné que está vinculada con los procesos psicológicos si y de qué manera y a través de qué tipo de tecnología no tecnología técnica o metodología perdón trabaja la mente y esta es tomada a consideración como un elemento importante en el proceso enseñanza aprendizaje y ahorita vamos a complementar más con los temas conforme los vayamos viendo vamos a iniciar con el contenido curricular vamos a abordar cuatro temas la unidad corresponde de cinco pero el quinto tema equivale a la participación individual que ya les encargué y les expliqué por ahí entonces con eso complementamos esta unidad por lo pronto aquí en clase vamos a abordar los primeros cuatro el primero corresponde a la enseñanza de las ciencias tema número dos criterios de validación de la pedagogía tema número cuatro el método de la pedagogía y tema número cuatro perdón creo que repetí tema tres y tema cuatro la formación del nuevo maestro vamos a empezar tema número uno enseñanza de las ciencias y aquí la importancia de poder entender por qué se deben por qué y para qué se deben enseñar las distintas ciencias existentes tanto ciencias exactas formales fácticas sociales etcétera porque es importante enseñarlas e inculcarlas dentro del proceso enseñanza aprendizaje es decir en la escuela y vamos a conocer por qué dice la importancia de la ciencia en la educación inicial para poder entender por qué este proceso de aprendizaje es tan importante debemos conocer los fundamentos de raíz entonces vamos a iniciar desde la educación inicial en este caso me estoy refiriendo al nivel de preescolar donde los educandos en sus primeros tres años de preparación académica si es que los cursan unos probablemente puedan estar solamente dos o un año dependiendo este la circunstancia de cada niño ¿verdad? pero porque es importante que desde un inicio reciban este tipo de educación nos dice aquí que las técnicas y las estrategias que se utilicen en la enseñanza de las ciencias en el nivel inicial debe permitir fíjense bien principalmente la participación y que se incentive esa parte involucrativa a los niños en este caso a los infantes ¿a qué? a que analicen por cuenta propia que tengan pensamiento crítico autónomo ¿para qué? para que ellos en determinado momento y dependiendo las circunstancias que se les vayan presentando sean capaces de resolver situaciones problemas y posterior puedan tomar decisiones entonces la ciencia cualquiera de las que podamos mencionar te sirve aparte de obtener conocimiento general poder despertar y desarrollar mejor tu pensamiento crítico y analítico ¿sí? ¿por qué? porque te permite indagar determinar ciertas hipótesis dudar acerca de de aquello que te rodea sea lo material e inmaterial etcétera pero eso sí el contenido científico que se dé en cualquier nivel o grado académico debe de ir acorde a dicho grado y a la edad determinada de los alumnos ¿por qué? porque esta información debe de ser debe de comenzar desde lo más básico va adquiriendo cierto grado de complejidad para volverse algo más complementario ¿sí? donde ya obviamente más habilidades y capacidades perceptivas ya están más desarrolladas y estoy hablando ya de secundaria preparatoria universidad etcétera ¿verdad? donde el alumno ya tiene más capacidad analítica para la resolución y entendimiento de ciertos factores científicos pero en el nivel inicial y básico ¿verdad? que es preescolar y primaria pues bien se inician apenas los conocimientos científicos ¿verdad? o sea en su estructura más básica más sencilla entonces dice deben ir enfocadas a promover la autonomía fomentando destrezas aumento de sus capacidades tanto en el área científica como en otras en las que se vean involucradas y obviamente se le vayan presentando con base al proceso pero ustedes se preguntarán bueno ¿por qué y para qué? entonces es importante enseñar la ciencia en cualquier etapa porque estamos y somos parte de tres episodios que se los traigo enlistado a continuación primeramente fíjense bien el primer factor ¿por qué es importante? ¿por qué y para qué? porque vivimos en una sociedad donde se mueve en la mayoría de su porcentaje a través de la información entonces ¿esto qué quiere decir? que la escuela no es la única fuente ni tampoco es la fuente primaria que te puede dar y transmitir información es decir podemos aprender de la calle de casa o de cualquier sitio en el que nos encontremos entonces recuerden que el conocimiento es dinámico ¿sí? el conocimiento está en constante cambio no desaparece pero más sin embargo ¿cuál es el factor o cuál es la transformación que tiene una persona al adquirir más saberes a través del tiempo? únicamente cambia la perspectiva y complementa lo que ya sabe no desaparece repito solamente complementamos estructuramos y a veces inclusive podemos eliminar ciertas hipótesis que teníamos en algún momento por algún tipo de conocimiento erróneo ¿verdad? que hicimos por cuenta propia o que a simple vista lo percibimos pero a veces no es correcto o alguien me lo contó o lo leí de una fuente informativa inadecuada etcétera o sea únicamente reforzamos ¿sí? segundo punto vivimos en la sociedad del conocimiento ¿esto qué quiere decir? fíjense bien el conocimiento es múltiple y es descentralizado ¿por qué? porque no hay una verdad absoluta ni tampoco un saber absoluto ¿sí? o sea no se puede afirmar que alguien absolutamente lo sepa todo porque todos los días como bien dice el dicho se aprende algo nuevo entonces estamos en constante cambio y en constante evolución ¿y qué es lo que pasa? por naturaleza el ser humano tiene que informarse tiene que comunicarse y por tanto adquirir saberes en diferentes áreas de su vida ¿sí? ¿por qué? porque lo necesitamos para ser parte de una estructura social el conocimiento es uno de los factores más importantes ¿sí? para que esa para que el sistema social se puede se pueda llevar a cabo para lograr una convivencia para obtener diversidad ¿sí? o sea diferentes opiniones puntos de vista interpretaciones experiencias perspectivas etcétera ¿sí? y último último factor nos dice ¿por qué y para qué enseñar la ciencia? porque vivimos en la sociedad del aprendizaje continuo ¿esto qué nos quiere decir? nos dice aquí que nadie es capaz de prever el conocimiento ¿sí? entonces hoy puedo yo adquirir un nuevo saber pero probablemente en algunos años este saber se pueda modificar ¿verdad? no desaparecer ojo no desaparece como dije al principio solo se modifica e inclusive se complementa y entre más lo practiques y entre más lo repitas es como por ejemplo yo como docente entre más transcurren mis años de experiencia o sea más domino el tema ¿y qué es lo que pasa? los contenidos educativos que yo les vengo a mostrar aquí a ustedes no desaparecen porque siempre son los mismos temas ¿qué es lo que tengo que hacer? actualizarme y complementar en este caso como mi enfoque es educativo 100% educativo tengo que actualizarme en las nuevas tendencias metodologías técnicas paradigmas etcétera educativos que van surgiendo entonces mi labor aquí es complementar y actualizarme ¿para qué? para mantenerlos a ustedes al tanto en este mundo social ¿verdad? informativo entonces por eso les digo el conocimiento es dinámico porque siempre está en constante muy bien ¿se entendió esta parte acerca de la importancia y cómo es que funciona y la trascendencia que tiene la en este caso instrucción ¿verdad? de la ciencia en el nivel inicial ¿si se entendió? ¿voy bien o voy muy rápido? sí maestra voy bien gracias bueno cualquier cosa me dicen porque acuérdense que yo hablo bastante ok si está claro maestra gracias continuamos esta parte es bien importante experiencias científicas y no es solo darle o transmitirle al educando de cualquier nivel contenido teórico ¿si? o sea contenido científico no sino es que tomar en cuenta cuáles son las áreas de oportunidad ¿si? y perspectivas de experiencia que el alumno va a adquirir tras este tipo de aprendizaje entonces para no hablar tanto le voy a pedir a alguien que me apoye yo los voy a nombrar para que no se me amontonen Andrea Ávila Andrea ¿me puedes ayudar? por favor gracias Silvia por levantar la mano pero espérate un momentito Andrea Ávila ¿me puedes ayudar a leer por favor? hola Andrea buenos días ¿me escuchas? Andrea bueno ¿qué estará haciendo Andrea? probablemente no nos pueda responder no sé yo soy Andrea Silva no sé si sea la misma Andrea Ávila tengo una Andrea Ávila aquí no soy yo no eres tú te lo agradezco bueno vámonos con alguien más maestra no será Verónica Ávila ¿mandé? no será Verónica Ávila bueno yo me estoy basando conforme a los nombres que tengo aquí en el chat de participantes yo leo entonces maestra yo le ayudo a ver bueno espérenme yo los nombro para que no se no se me amontonen acuérdense tener apagado su micrófono para no interrumpir a ver Susana López apóyame Susana ¿qué dice? presente buenos días maestra buen día experiencias científicas objetivo general facilitar a los niños el conocimiento de su entorno y experiencias científicas para fomentar su curiosidad y desarrollar el pensamiento crítico analítico objetivos específicos área psicomotora desarrollo de la motricidad fina fina pinza y agarre relación óculo manual área cognitiva facilitar el inicio y desarrollo de ideas creativas área socioemocional desarrollo de habilidades sociales compartir colaborar participar brindar apoyo área del lenguaje adquisición de nuevo vocabulario iniciación a la prelectura muy bien gracias Susana gracias a ti ya la compañera Andrea ya se comunicó a través del chat dice que le está fallando su audio ok no hay problema Andrea no pasa nada bien fíjense bien estos puntos que nos acaba de leer la compañera Susana son bien importantes el objetivo general de antemano ya lo mencionamos desde un principio o sea incentivar a través de la investigación y sobre todo la experimentación exploración y comprobación ciertas capacidades y habilidades que el niño debe y necesita desarrollar dependiendo de su edad entonces ¿cuáles son las áreas de oportunidad de las cuales el niño se debe se puede ver beneficiado tras el conocimiento científico? primeramente el área psicomotora ¿por qué? porque al momento de investigar debemos o en este caso el estudiante debe anotar algo relevante o dependiendo el diseño y la estructura de la tarea actividad etcétera que le hayan encargado si por ejemplo el tema la materia es ciencias naturales ¿sí? y la tarea o actividad a entregar se trata de investigar el tipo o clasificación de las plantas entonces fíjense bien una de las actividades más comunes refiriéndonos a este ejemplo es que la actividad consista en que el niño explore en su entorno el tipo o clasificación de plantas que tiene en su propio jardín que tome una muestra ojo estamos hablando de experimentación en campo primero observa después experimenta y sustrae la evidencia en este caso puede ser una hojita de cada una de las plantas que él tenga en casa posterior a ello le pide la maestra o el maestro que identifique las principales características y que investigue el nombre de la planta entonces fíjate bien el niño está activando su pensamiento crítico analítico pero a su vez es una técnica muy funcional para que el niño comience a escribir lo que él piensa o interpreta ¿verdad? de dicha información o de dichas instrucciones que le están dando entonces es muy importante desde la educación inicial porque identificamos de qué manera por eso les agregué la imagen identificamos de qué manera el niño toma desde sus primeros años de vida la crayola el lápiz el color ¿para qué? para trazar para dibujar para hacer un símbolo etcétera ¿verdad? todo lo que sus capacidades le permitan entonces una de las técnicas más usuales y que se derivan de este tipo de metodología científica es el pinza y agarre no sé si lo habían escuchado donde a través de la observación por eso dice relación óculo es decir vista manual o sea tacto podemos observar que de un año le voy a poner más voy a agrandar la imagen de un año a un año y medio es normal que el niño agarre el lápiz con técnica cilíndrica lo observamos pero esto se modifica con el tiempo porque el niño adquiere otras habilidades y por ende con base a las experiencias que ya tuvo con anterioridad ¿verdad? esta técnica se va perfeccionando entonces entre mejor se agarre o se tome en este caso el lápiz mayor será la eficiencia en cuanto a su caligrafía por eso es que hay niños que a veces tienen la letra dirían ustedes pues muy fea mal escrita etcétera que aunque le pongas planas planas y más planas probablemente el niño tenga un problema en cuanto a la toma correcta del lápiz por eso hay que identificar este factor tan simple pero muy importante de los 2 a los 3 años en este caso entraría el agarre digital pronado que es donde ya con los dedos empieza a afinar el lápiz pero desde la parte superior a la inferior poniendo obviamente la punta sobre el papel a los 3 y 4 años de edad ya empieza la técnica de la pinza cuadrípode donde ya el niño empieza a tomar un poquito más de facilidad para poder manipular el lápiz y ya pareciera que la técnica es más normal ¿verdad? desde una perspectiva y ya bueno desde los 4 años en adelante se supone ya que el niño debe de haber tomado de una forma adecuada el lápiz ¿sí? fíjense de un conocimiento científico cómo se derivan otros ¿sí? entonces por eso les digo esto es una cadenita todo tiene que ver antes de continuar y que se me acabe la sesión anótense en el chat por favor recuerden solamente nombre completo para la primera asistencia ¿por qué abarcamos el área cognitiva? mientras ustedes se anotan yo les platico porque incentivamos las ideas creativas donde el niño puede pensar por cuenta propia expresarse y con base a su sentido analítico desarrollar lo que se le pida ¿por qué abarcamos el área socioemocional? ¿por qué? porque todas las investigaciones o indagaciones que se le pidan al niño tiene que ver con factores sociales ya les dije si por ejemplo la actividad es explorar la clasificación de las plantas el niño obligatoriamente tiene que tener contacto con su entorno y posterior poder aprender ¿sí? entonces también le permite compartir colaborar participar ampliar su conocimiento y ni se diga en el área del lenguaje ¿sí? o sea entre más conocimiento se adquiera mejor será la posibilidad de adquirir nuevas palabras y de aprender su significado y comenzamos el proceso de la prelectura donde se sugiere que en el nivel básico las lecturas sean cortas ¿sí? y con palabras con pocas sílabas ¿para qué? porque como comienzan con el proceso del letreo o sea hay que separar a través de las sílabas que es otra es otra técnica muy usual ¿sí? pero incentiva la parte de la lectura porque el niño tiene que leer y tiene que interpretar ¿verdad? a través de la comprensión lectora que es lo que se le está pidiendo ¿sí? muy bien ¿alguna duda o comentario hasta aquí? ¿o vamos bien? ¿todo bien? Sí maestra todo bien muy bien entendido gracias dígame ¿todo bien? ¿o alguien quería decir algo? ¿no? no todo muy bien gracias gracias avanzamos tema número 2 criterios de validación de la pedagogía y ahora sí le voy a dar oportunidad a Silvia que ya tiene el ratito con la manita levantada a que me ayudes a leer Silvia a ver ¿qué nos dice esta diapositiva? pedagogía la construcción del saber pedagógico se considera una responsabilidad de los colectivos de la educación y ello se logra no solo por medio de las prácticas pedagógicas también se alcanza a través del entendimiento de las formas de existencia instrumental de la pedagogía por consiguiente se debe analizar el alcance conceptual y en el ámbito del saber pedagógico entendiendo la complejidad de las situaciones escolares ok un stop Silvia ahorita continúas fíjate bien las palabras claves aquí inclusive se las resalté son colectivos educativos en este caso agentes partícipes en el proceso pedagógico de enseñanza aprendizaje pero también hablamos de instrumentos pedagógicos Silvia ¿qué se te viene a la mente con este con este concepto instrumento pedagógico acuérdate estamos hablando me voy a regresar al tema estamos hablando de los criterios que hacen válida y confiable la existencia y ejecución de la pedagogía obviamente en el área de la educación entonces ¿qué relacionas con instrumentos pedagógicos? ¿qué te imaginas? pudiera ser un libro una este las diapositivas o sea lo relacionas con en este caso los recursos didácticos exacto ok y supongamos que no tuviéramos esa herramienta a su alcance a nuestro alcance ¿qué pasaría? ahí bueno tendríamos que que trabajar con este la lectura la imaginación incentivar la imaginación de del alumno transportándolo a este a situaciones o lugares que que pudieran ayudarnos a a que quedara clara claro el concepto del que estamos hablando exactamente muy bien es este válido tu tu punto de vista a ver permíteme alguien está levantando la mano María creo que lo levantó María de Jesús o vi mal María de Jesús sí como instrumentos pedagógicos le iba a mencionar que es las técnicas con las que cuenta el profesor por eso por eso sí tienes razón y también tiene razón la compañera Silvia por eso nos habla de prácticas prácticas pedagógicas sabemos que durante este proceso debemos de tener muy bien estructurado cuáles son los instrumentos y parámetros o indicadores a considerar para qué para cumplir el logro de los objetivos pero aunado a ello sabemos que siempre se nos van a presentar situaciones con cierto grado de complejidad que no nos permitirán el quehacer docente o sea a menos a que se lleve de una forma adecuada ¿por qué? porque siempre habrán situaciones que se antepongan y lo importante aquí es saber cómo le haremos para salir adelante y sobre todo aprender a trabajar con las herramientas que ya tenemos con las herramientas que tenemos de forma inmediata por eso yo le decía a la compañera Silvia ¿qué pasaría si no tuviéramos a nuestro alcance o si no existieran este tipo de instrumentos pedagógicos? y ya nos lo hizo saber a través de su opinión ¿ok? gracias gracias María de Jesús María de Jesús tu primer apellido Villafaña ok la compañera Araceli quiere decirnos algo la escucho Araceli Salas ¿o no? no bueno en cualquier momento se nos cierra la sesión ok si no continuamos en la siguiente sesión en la siguiente clase bien Silvia por favor ayúdeme a terminar la lectura es importante resaltar que este nuevo término comienza a fortalecerse en los escenarios educativos un hilo conductor que se despliega del saber docente y se conjuga con la multiplicidad de factores que subyacen en los escenarios